El Vizcaya Bilbao Basket En la mano de su mejor hombre Alex Mumbrú contrarrestaba. Mumbrú acabó con 24 de valoración. El Riga al Barça dominaba y gracias a los triples de Joe Engels llegó a ganar por 17 puntos de diferencia. Al descanso el equipo de Xavi Pascual dominaba por 12 tras un arreón del conjunto vizcaíno. Mientras Aaron Jackson capitalizaba las acciones ofensivas del equipo bilbaíno. El Riga al Barça se aguantaba en el partido gracias a los puntos de Alan Anderson. El escolta americano acabó con 16. En el tramo final de partido Aaron Jackson fue decisivo con sus acciones. Primero penetración que acaba en mate a una mano. El Vizcaya Bilbao Basket se ponía a dos puntos. En la jugada siguiente falta en ataque de Joe Engels sobre Alex Mumbrú. Pérdida de balón en el Riga al Barça que Aaron Jackson no desaprovechó anotando esta bandeja. El Vizcaya Bilbao Basket empataba el partido. Incluso Sada estuvo a punto de ganar el encuentro con un tiro estratosférico desde el centro de la pista. Pero se llegó a la prórroga y en la prórroga los vizcaínos fueron superiores a un Riga al Barça tocado por su eliminación europea. Jackson nuevamente fue el principal referente anotando canastas una tras otra. Aaron Jackson llevaba los suyos hacia la victoria. Los de Xavi Pascual querían contrarrestar pero Costas Basileiadis con este triple ponía la puntilla. Los de Fotis Katsikari remontaron y se llevaron el triunfo en la prórroga. Convirtiendo el clásico de la próxima semana en un duelo vital por el liderato.